Bienvenidos al Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2008, dejando huellas en esta generación. Vamos a disfrutar plenarias con Carlos Velasco, Marco Barrientos, Lucas Márquez, Sergio Velasco, Rubón Hernández, Joao Zamorano y Daniel Calvelli. Además, lo mejor de la música cristiana en conciertos con... Rescate, Yosco y Coco. Estamos viviendo el Congreso Córdoba 2008, dejando huellas en esta generación. Bienvenidos a Córdoba. Cada año es una satisfacción ver la juventud, llenar el estadio, ser desafiados por la palabra de Dios, inspirados por Dios. Uno no deja de reconocer el aporte de los oradores que han venido a visitarnos y son hombres de Dios que han sido usados a través de los años, en estos 15 años de Congreso. Pero este 2008 ha sido muy especial, los desafíos se han renovado y es una emoción ver el estadio repleto de jóvenes, le mando a Dios. La verdad que cada año es un sueño incumplido. Dejar una huella, porque una vez vamos a pasar, ¿no es cierto? Y que se nos recuerde. Vienen a mi memoria en este momento las palabras de David, dice que sirvió a su generación. Me iré complacido de esta tierra saber que por lo menos intenté servir a mi generación. La verdad esto nos anima porque la vida en Cristo es una carrera de relevo, donde pasamos el bastón en cierto momento. Así que debemos aprovechar el momento donde Dios se place en exhibir lo que ha puesto en nuestros corazones para dejarlo como un legado sobre esta generación y dejar esa huella. Hace 15 años cuando vine por primera vez me di cuenta de que Dios estaba haciendo una conexión muy especial de mi corazón con esta tierra. Entonces la expectativa nuevamente era, Señor, que pueda yo, por el favor que Tú me has dado con el pueblo argentino y con la gente aquí en esta nación, que pueda yo sembrar una palabra en ellos que pueda ser una revelación, que se convierta en una llave. La esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. Yo no puedo cambiar mi pasado, a veces puedo hacer muy poco aún por alterar las circunstancias presentes, porque hay muchas circunstancias que están más allá de mi control, pero nadie me puede robar de tener una expectativa gozosa de las cosas que están delante de mí, que son basadas en las promesas que Dios me ha dado. Si lo que hoy estamos ministrando marcamos verdaderamente esta generación y dejamos una huella real, no fictiosa, no de espectáculo, no del momento, sino una huella fidedigna y correcta, esta generación va a cambiar al mundo y el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Yo vine a marcarle con una palabra que le haga pensar. Usted y yo vamos a dejar una huella para las generaciones cuando nos convirtamos en adoradores que verdaderamente toquemos el corazón de Dios. Y yo creo que es importante que los jóvenes entiendan que más que satisfacer sus deseos o sus necesidades o sus gustos o sus preferencias musicales o lo que sea ministerios, tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios y entender que en la voluntad de Dios está el éxito de nuestra vida, está la felicidad, y está el contentamiento que uno puede vivir para ser feliz. A mí me da mucha alegría ser una pequeña parte de este congreso por la visión de los pastores velar, por el corazón que tienen para esta generación, y yo lo que estoy haciendo también es desgastándome e invirtiendo en esta generación, así que venir y hacer un pequeño aporte a lo que Dios está haciendo en esta área del continente es increíble. El lema del evento es realmente profético. Yo creo que estamos acá y estamos ungidos para marcar profundamente una generación con el pensamiento profético y apostólico, en una iglesia multidisciplinaria que está afectando todos los estamentos. Creo que estamos llamados para tocar al hombre integral, los sillones de poder, el arte, la política, el deporte, las huellas tienen que ver con todas esas disciplinas. Entonces hoy necesitamos tener un abanico de temas de mentoría y de entrenamiento mucho más amplio que lo estrictamente eclesiástico. Creo que vamos caminando hacia allá, dejar huellas en los diferentes campos del quehacer humano. Creo que aquí está la gente que tiene todo el potencial y toda la unción para escribir una nueva historia para el planeta, para la generación y para la tierra. ¿Cuántos creen eso? Mueva su mano, diga, estamos aquí no para ser entretenidos, sino para ser entrenados para una alta gestión de liderazgo. ¡Dale un aplauso al Señor! Si no nos buscamos desafíos sobrenaturales y nos atamos a lo divino, que es lo único que nos puede hacer torcer una historia teóricamente ya sellada, ya pactada, una batalla ya perdida, me parece que sería imposible poder dejar nuestra huella. Y la otra es hacernos cargo del momento histórico que nos toca vivir. Es como que, ok, el libro de los hechos de los apóstoles lo escribieron ellos, muchos de ellos pagaron con su sangre lo que nosotros hoy creemos, pero nada nos deja exentos de saber que nosotros en este momento podemos estar escribiendo nuestro propio libro de los hechos. Me parece a mí que motivar a los jóvenes a dejar una brecha, abrir una brecha, a dejar huellas para las generaciones que vienen, es lo que realmente estamos necesitando. Formar una generación de líderes que dan su vida como Jesús lo hizo, por nosotros, por los demás. Así que, bueno, apoyamos esta visión, estamos felices de participar y muy contentos de venir otra vez. La Biblia dice que el mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios. Así que es hora de manifestarnos y en lo personal ha sido nuestro ánimo dejar una huella, una marca, en esta forma de generación y decirles que es posible, que somos protagonistas en cambio y que podemos marcar la diferencia. Y que podemos marcar la diferencia.